Bueno, terminemos con el curso antes de que el curso termine con todos. Estamos tratando de entender la última parte. El tema con el que empezamos el curso fuera mecánica. Hoy terminamos hablando de mecánica y tratando de ver, de alguna manera, al menos parte de lo que la mecánica le va a informar hasta en el principio. El Q, esto no lo hago, pero lo tengo que poner en español con C. La mecánica cuántica. ¿Qué es la mecánica cuántica? Y le vamos a dar el concepto de cuantos. Yo lo que digo, yo prefiero decir que cuando cuentes cuentos, cuenta cuantos, cuenta cuantos. Cuando cuentes cuantos, cuenta cuantos, cuantos, cuentas. Cuando cuentes cuantos, cuenta cuantos, cuantos, cuentas. Depende de cuantos, cuantos. Viene de la palabra en latín, quantum o cantidad. Y viene de entender, de tratar de entender, qué es lo que hemos estudiado en las últimas semanas, que es la luz. Hasta el momento hemos llegado a la conclusión de que la luz es algo que se comporta como onda. Se refleja, se retrata, se difrata. Y la sesión anterior, vimos cómo se puede medir específicamente, cómo se puede calcular específicamente, algunos de los parámetros que caracterizan a cualquier fenómeno de onda, cualquier fenómeno ondulatorio. cuáles son, dibujados tradicionalmente como una onda transversal, son la amplitud, la longitud de la onda, y asociadas como el inverso a la longitud de la onda, la frecuencia. Es así, la letra NIM, frecuencia. Frecuencia, longitud, que dijimos que la longitud equivale de alguna manera al periodo, al periodo de la onda, el periodo se mide formalmente de aquí, acá. Este sería el periodo. Mientras que la longitud suele ver, dice, de aquí, acá, o de aquí, acá. Bien, esta es lambda, esto es lambda, y esto es periodo. P. Bueno, en el caso de la luz, ¿es posible medir estos parámetros, estas cantidades? Sí. Y una de las formas de hacerlo, es usando el experimento de la doble rendija, que aprovecha el fenómeno de difracción de la luz. El hecho de que la luz se difraque o se desvíe, cuando pasa a través de un enrejado, de un entramado, de una malla, se desvía, y la desviación es proporcional a la magnitud de los espacios por los cuales se desvía, la rendija misma, y a su vez es proporcional a la longitud de la onda desviada, o a la frecuencia, que vimos que es inversamente proporcional. Además, sabemos que la frecuencia es proporcional a la energía debida a la ondulación misma, como frecuencia de la ondulación. Hay más energía en este tipo de oscilación que en esta oscilación, por frecuencia. Las oscilaciones de los sonidos ondulatorios o periódicos de alta frecuencia tienen más energía que en los de baja frecuencia. Y lo podemos experimentar de manera práctica, como cuando nos ponemos a ricar, así me voy a cansar más rápido, pues lo hago con menos frecuencia. Entonces, es evidente que de manera experiencial puedo percibir lo que es la energía relacionada con la frecuencia de un fenómeno oxícato. Puedo continuarlo, experimentarlo. Entonces, si yo intuyo que la luz se comporta como onda y puedo medir sus parámetros de frecuencia, puedo entender entonces que al calcular los números, puedo distinguir la energía existente en diferentes colores de luz. Así, puedo calcular que la energía de un álbum de color azul es mayor que de una de color rojo. Por lo tanto, yo debo asumir que la frecuencia de una onda de luz azul es mayor que la frecuencia de una onda de luz roja. Por lo tanto, la longitud de una onda de luz azul es más corta, es más pequeña que la longitud de una onda de luz roja. Entonces, sí, puedo medir las propiedades ondulatorias de la luz de diferentes colores. Puedo obtener ya números con las cuales puedo yo caracterizar a la luz. Y puedo, midiendo la intensidad de la luz, medir la amplitud de esas ondas. Entonces, sí, puedo medir y verificar que la luz se comporta como una onda. Gracias a la medida de difracción que se observa en el experimento, específicamente de la Torre Vig. Es muy interesante el hecho de que la difracción de las ondas de luz sea proporcional a la magnitud de los espacios de las ventanas. Porque si yo conozco la longitud de las ondas, la magnitud, como si las ondas fueran que se apuntan, que se podía dibujar, puedo llegar a la conclusión de que si yo miro estas longitudes, puedo medir el índice de difracción y por lo tanto el espacio que hay entre las cosas que estén provocando la desviación de luz de cierto valor de frecuencia. Puedo entonces, usando luz de color conocido, medir distancias entre objetos que estén desviando la luz por difracción. Ya habíamos mencionado que John Dalton planteó la teoría atónica. La materia está formada por artículas muy pequeñas llamadas atónicas. Y los compuestos, el resto de la materia, los compuestos, estarían formados con átomos asociados unos a otros de alguna manera. También ya habíamos visto que en el mismo siglo XIX que dio Dalton, en el siglo XIX se dibujó que la materia tendría esas cosas llamadas cargas eléctricas algunas negativas y otras positivas. Y podríamos entonces inferir que los átomos quizá pudieran estar unidos entre sí por medio de fuerzas eléctricas. Es la fuerza responsable de que los átomos se junten entre sí para formar compuestos, para formar la materia. La pregunta que sigue es ¿o qué? ¿Todos los átomos de todos los elementos químicos que forman toda la materia se juntan igual? Para eso debíamos de tener dos datos numéricos. El tamaño de cada átomo y la distancia entre átomos asociado a la distancia entre átomos sería la posición en el espacio de los átomos correspondientes de alguna forma en el siglo. ¿Cómo están unidos? Decimos por fuerzas eléctricas. Yo sí lo digo después. Porque además si los separamos encontramos cosas eléctricas yones y que se pueden mover provocando corrientes eléctricas pero si se trata de ellos sean corrientes iónicas como sucede en los medios biológicos. En los medios biológicos que son como líquidos los responsables de la conductividad eléctrica de las corrientes eléctricas son los iones. Son corrientes iónicas principales. También llega a haber algunos fenómenos de corrientes de electrones o corrientes electrónicas pero para eso tendríamos que haber pasado por toda esta teoría hasta llegar a la explicación actual de cómo se acomoda la materia en el universo y a eso nos ayuda la mecánica cuántica. Así como la mecánica de Galileo y de Newton nos ayudó a entender cómo se encuentran las cosas grandes macroscópicas en el espacio y cómo se modifican cómo se mueven cómo se desplazan la mecánica cuántica nos permitiría entender cómo se mueve la materia a la escala atónica y cómo está distribuida a la escala atónica. Podemos entonces a diferentes colores de luz medirle la longitud de la onda a través de estos metros por ejemplo puedo medir ondas muy pequeñas las más pequeñas que sea por ejemplo de rayos X una onda de rayos X su longitud está en el orden de 10 a la menos 10 metros la lambda es aproximadamente esa la luz ultravioleta invisible la longitud de las ondas de luz ultravioleta invisible está en el orden de 10 a la menos 7 sí 10 a la menos 7 metros estamos hablando de distancias muy pequeñas bueno estas distancias de 10 a la menos 10 ahora sabemos que son las magnitudes espaciales que nos define el tamaño de los núcleos atómicos y de el espacio que ocupan los electrones alrededor de los núcleos atómicos lo sabemos porque hemos iluminado átomos con luz de rayos X la luz de rayos X interactúa con los átomos y nos permite incluso medir las distancias entre átomos que están en el orden de 10 a la menos 10 metros agua pasa por mi casa átomo de mi corazón molécula de mi corazón y de mi riñones y de mi hígado mi riñones mi hígado mi apéndice nos conteste por contactar cuando tenía yo 20 años la boca de mamita estoy incompleto ok entonces la luz finalmente la luz pero la luz invisible es la que nos ha permitido ver ver cómo es la materia a escala atómica ahora esto obviamente si tengo varios de estos juntos voy a tener la materia a escala molecular y la escala a escala molecular los átomos se juntan por medio de fuerzas eléctricas que son las que permiten a los electrones estar en los orbitales más bien los orbitales se forman porque hay electrones juntos ya vimos cuál es la fuerza que mantiene a los electrones juntos a pesar de que tienen cargas eléctricas iguales el magnetismo responsable de la electronegatividad la fuerza es el magnetismo la fuerza magnética la fuerza magnética y de hecho más bien la electronegatividad depende de la carga de los núcleos atómicos eso sería el electromagnetismo es un fenómeno debido a la fuerza eléctrica del núcleo atómico tendríamos entonces a los electrones en los orbitales y ya vimos que no puede haber más que dos electrones en un orbital no puede haber tres puede haber uno pero no tres puede haber dos pero no puede haber cuatro no puede haber cuatro voy a poner aquí un paréntesis que va a quedar en el número de electrones en los átomos porque me voy a quedar ahorita hablando de los electrones en las moléculas finalmente los electrones en las moléculas también a una escala de dimensión del orden de 10 a la menos 7 metros ¿qué tipo de luz usarían para iluminar y poder ver entre comillas a los electrones de las moléculas? luz ultravioleta visible hace ocho días trabajaban ustedes ¿con qué en el laboratorio? ¿qué equipo se usaban? ¿cuáles? los espectrofotómetros y colorímetros que emiten luz blanca luz visible y la opción fue cambiar la luz visible a los diferentes colores a los seis colores y ver cuál de esos interactuaba con la molécula o las moléculas que tendrían en la muestra que eran principalmente dos teóricas de moléculas clorofilas y carotenos ya hicieron las gráficas de las clorofilas y los carotenos cuando las hacen cuando ven los valores y los grafican pueden ver claramente que los carotenos y las clorofilas absorben luz de diferente color ¿cierto? no los separamos midieron todo junto para poder obtener la medición de la color de luz que absorben los carotenos y las clorofilas habría que separarnos ¿cómo la harían? no lo vimos pero se los voy a mencionar por cromatografía ¿qué carambas es eso? para los superadores pigmentos cromatografía literalmente significa imagen de colores cromos color cromatografía crática imagen de colores la cromatografía es una metodología en la cual se descubrió en el siglo XIX en la cual al poner una sustancia en un soporte podría ser un papel un cartón podría ser un gel ladrillo podría ser lo pongo aquí pongo una mancha pongo clorofila y le pongo aquí una mancha una gota de clorofila y le pongo aquí pongamos el etanol en el que lo usé para extraer la clorofila la muestra tiene que estar o la mancha tiene que estar por arriba del etanol porque si lo pongo por debajo del etanol se disuelve y se despega el papel pero si pongo la mancha por arriba del líquido ¿qué sucede? el papel o el cartón si está seco va entonces a absorber el alcohol y este se va a empezar a desplazar hacia arriba lo que llega a ser es que la mancha que estaba aquí se mueve se disuelve el etanol pero en lugar de caerse se va subiendo junto con el etanol debido a que aquí está seco hay una diferencia de concentración de etanol en el papel aquí si hay aquí no hay y ¿qué es lo que vimos en termodinámica? las cosas se mueven de donde hay mucho a donde hay poco aquí hay mucho etanol aquí no hay después el etanol se sube pero el etanol como las las clorofilas y los clorotenos son solo un etanol el etanol empieza a arrastrarlo ahora el papel lo han visto en el microscopio veanlo en el microscopio el papel es como una malla como una arveja como una red muy cerrada son filas de celulosa que están todas amontonadas y hay algunos huequitos y por esos huecos pueden pasar cosas muy pequeñas estas si son demasiado grandes se caen a tapar en el camino si son pequeñas pasan a través de la malla del papel pero también depende de que aquí hay otra fuerza ¿cuál es? la fuerza de la verdad que se opone a la fuerza de la libertad de la resistencia de concentración de líquido ¿bien? entonces la fuerza de la verdad esta es proporcional a las masas ¿no? finalmente estas masas aunque son pequeñas también son atraídas por la tierra por la gran masa de quintillones de la tierra quintillones de kilogramos ¿bien? o octillones son octillones entonces lo que va sucediendo es que van quedándose aquí manchas de las cosas que están en la mezcla del jugo de planta y como tienen colores diferentes quedan manchas de colores por eso a eso sería algo cromatografía pero esto es un tanto relativo el nombre cromatografía porque se puede hacer incluso cromatografía de lípidos y los lípidos ¿cómo los tienen? también de cualquier de cualquier compuesto químico el que sea nada más tengo que ver que es solvente uso tiene que ser un solvente en el que la sustancia sea soluble puedo usar etanol puedo usar cloroformo puedo usar hexano puedo usar octano puedo usar octanol puedo usar acetona puedo usar acetaldehído o sea lo que se me dé la gana pero la sustancia que yo quiero separar tiene que ser soluble en esto y se separarán por dos propiedades la primera por tamaño dependiendo de la trama del papel por masa una cosa el tamaño y otra cosa la masa si yo me pongo así el espacio que ocupo mi tamaño es muy grande aunque mi masa es mi masa en plenque de 55 kilogramos entonces depende del tamaño del volumen de la sustancia del compuesto de la molécula depende de la masa de esa gravedad y depende de la solubilidad de cada sustancia en el líquido correspondiente hay una variante de este método que además de usar un soporte y un líquido usa cargas eléctricas ¿la conocen? ¿han oído de ella? le meto otra fuerza la fuerza fuerza eléctrica potencial eléctrico potencial diferencia de potencial eléctrico es el montaje le pongo una carga positiva acá le pongo una carga negativa acá le pongo un cátodo le pongo un ánodo y si la sustancia tiene carga eléctrica neta se va a desplazar en el sentido correspondiente si es negativa se va a mover hacia el ánodo si es positiva se va a mover hacia el cátodo la metodología o la técnica se llama electroforesis y con eso puedo separar proteínas aminoácidos que tengan carga si no tienen carga la electroforesis es decir uso la metodología podemos separarlos y entonces meternos al espectrofotómetro y obtener el espectro de absorción de sustancias diferentes y lo que voy a ver es que algunas absorben luz de un color y no de otro las clorofilas se absorben principalmente luz azul y roja no verde por eso es verde porque es verde no lo absorben los carotenos el anaranjado de las zanahorias ¿de qué color no absorben? verde amarillo anaranjado amarillo principalmente rojo muy poco francamente no lo absorben ¿cuáles colores absorberán los carotenos? verde azul y violeta yo puedo hasta imaginar el espectro de las clorofilas en la luz visible que va de violeta al rojo las clorofilas su espectro es más o menos de esta manera ¿sí? busquen los anodimos y van a ver se parece a eso entre los carotenos es más o menos así esto es clorofila y esto es caroteno bien eso fue lo que hicieron la semana pasada y se debe se debe a que los electrones tienen el orbital y la molécula de la molécula tiene una energía equivalente a este color de luz ¿cuál es el color que más va a absorber depende de los electrones particulares que tengo en cada una de esas moléculas? les preguntaba ¿por qué la clorofila es verde? y alguien me dijo no, es que el magnesio no bueno, sí, pero no lo primero que va a influir en que una sustancia o un compuesto tenga color visible alguno de los seis colores visibles va a ser cómo están los electrones entre los átomos de carbono si son electrones en enlaces sencillos o si son electrones en enlaces múltiples dobles o triples cuando los hay e incluso cuántos de esos enlaces hay en la molécula expone si es una molécula insaturada o poliinsaturada un alqueno o un polieno e incluso si esos electrones están esos múltiplos enlaces dobles están alternados entre pares de electrones entre un par sí entre otro par no entre el siguiente sí entre el siguiente no ¿cómo se llaman esos enlaces dobles alternados? ¿lenos? no, son polienos todos los que tengan barcos son polienos pero pueden estar alternados o no alternados ¿el sigma? no el sigma es dibujando un átomo de carbono en el metano es así sería metano todos estos enlaces son sigma en el caso de los alquenos como el alquileno tengo un enlace sigma y un enlace pi puede suceder que haya varios enlaces pi y sigma todos estos son sigma todos estos son sigma estos son sigma ¿bien? y puede suceder que esto esté así ¿bien? esto implicaría que esto tengo algo en el caso ¿bien? ¿bien? esto es sigma esto es pi y esto es sigma ¿bien? estos dos este sería un polieno tiene varios enlaces y alqueno es un polieno pero el hecho de que los enlaces pi estén en esta posición aquí sí aquí no aquí sí lo hace diferente a estos dos que están aquí sí aquí no aquí tampoco aquí menos aquí sí ¿qué dijiste? fuerte conjugados estos enlaces pi son conjugados estos son no conjugados bueno las moléculas como los carotenos y las clorofilas que tienen color moléculas orgánicas que tienen color el color suele estar asociado a la presencia de varios muchos enlaces con cuadros los carotenos de hecho no tienen amigas no tienen uno por ahí pero no esto influye en esto las clorofilas además de que tienen varios de estos son cíclicas ya era muy interesante ahí sí tiene que ver lo que mencionó su compañero además aquí tienen magnesio la clorofila tiene magnesio en una estructura de un anillo con muchos enlaces conjugados hay una molécula muy parecida a esta que tiene también muchos enlaces conjugados pero en lugar de ser verde es roja en el caso de los minerales es por un fenómeno similar pero es hace ser un punto diferente porque de entrada no hay carbono ahí depende y es a lo que vamos a llegar ahorita porque ya tengo que acabar para llegar al tema cerrar el tema es les digo es un sistema de moléculas orgánicas y de carbono que tiene enlaces pi conjugados muy parecida a la clorofila pero en lugar de que sea verde como la clorofila roja la hemoglobina la hemoglobina es roja el anillo es prácticamente igual es un anillo pirrónico pero lo que varía es lo que tiene aquí en medio y no solo eso depende el color final que tenga y por lo tanto el espectro la fusión depende del estado de oxidación del hión de ahí que la sangre venosa se ve diferente a la sangre arterial la sangre arterial tiene un color rojo más más claro más claro y más brillante diviso así en términos no espectroscópicos lo que se hace en términos coloquiales mientras que la sangre venosa es más oscura como café ¿por qué? la sangre arterial está más oxidada tiene oxígeno la sangre venosa está reducida y también menciono para los compañeros que la oxidación tiene que ver con esto con las cargas eléctricas de los electrones de los electrones la oxidación es pérdida de electrones químicamente la reducción es ganancia de electrones bueno y eso que tiene que ver con nuestro tema de hoy la mecánica cuántica o las propiedades cuánticas de la materia ¿qué es cuántico? ¿qué es cuántico? por ahí mencioné cuando empezamos a revisar el tema de la luz que Heigens pensaba que eran ondas y efectivamente la luz se comporta como ondas mientras que Newton suponía que eran como partículas una corriente un chorro de partículas eso era la luz y de ahí ha surgido lo que muchos asumen como la hipótesis particular de la luz o que la luz son partículas y la la hipótesis onulatoria de la luz que la luz son ondas bueno yo más bien le hago caso a lo que a la explicación que daba Richard Feynman Richard Feynman decía que la luz se comporta como una onda estamos bien se refleja se retracta se retracta etc pero no necesariamente es una onda tiene propiedades de onda pero es no es exactamente una onda no son ondas porque a diferencia del resto de los enormes son oratorios que requieren a la materia para propagarse la luz no requiere de materia para propagarse la luz se propaga a través del vacío donde no hay materia si no no veíamos las estrellas vamos la luz se propaga donde no hay materia punto ya en la ausencia de materia si puede haber ya llamemos al vacío presencia de materia ausencia de materia y también sea un concepto idóneo en el vacío porque no lo hay si te vas a encontrar algo por ahí aunque sea un átomo perdido y también decía Feynman que la luz es como partículas pero no son partículas no son pelotitas de entrada no tiene masa si intentamos medir la masa a una cosa que emita a la luz que emite no la vamos a poder medir no la vamos a encontrar lo interesante es que la luz lo que sea interactúa con la materia ustedes iluminaron la clorofila y parte de la luz fue absorbida midió una absorbencia cero y en algunos casos si nosotros midieron la absorbencia mucha interactúa en algunos problemas de luz interactúa con la materia otros no ¿de qué depende? pues vemos que depende quizá de la longitud de la onda y el tamaño de la materia pero ¿cómo interactúa? también mencionamos el efecto fotoeléctrico viene la luz interactúa con una forma de materia con un átomo interactúa dependiendo del tipo de luz por ejemplo la luz visible interactúa con las cargas eléctricas negativas de los átomos y provoca que las cargas eléctricas negativas de los gramos electrones cambien su posición respecto al núcleo atómico recordemos que están unidos en parte por fuerza eléctrica mientras más cerca estén mientras más pequeña sea la diferencia la distancia perdón más grande sea la energía con la que el electrón está agarrado del átomo vamos a decir imaginémoslo así si está más lejos la fuerza es menor la fuerza unión de eléctron al átomo es menor entonces si yo ilumino con una fuente de luz con un color de luz de poca energía imaginemos roja a un átomo cuáles electrones podría perturbar los que están más lejos los que están más debilitivos en cambio si yo quiero que interactúe con los electrones que están más cerca del núcleo atómico tendré que usar luz hacia el violeta quizá a eso se deben los espectros que ustedes vieron nos está diciendo entonces la interacción de la luz con la materia como es la materia pero además la cantidad llega el fotón llega el fotón y vamos a la luz le pega al electrón como si fueran las esferas imaginemos como si fuera la conservación del momento y el electrón se mueve cambia de lugar del espacio el fenómeno es el siguiente la luz tiene energía y debe transmitirle esa energía a la cosa con la que interactúa como la primera esfera cuando choca con la segunda en la cuna de Newton ¿qué pasa con esa esfera o ese electrón cuando toma la energía de la luz? se mueve ¿cómo se mueve en la media? se mueve de aquí hacia acá y queda acá se alejó porque tomó más energía se pudo alejar lo interesante es que antes de colisionar con la luz tenía este valor de energía que habíamos de A y después de colisionar tiene un valor B a la media bueno quiere decir que en el camino pasó por A más 1 A más 2 A más 3 hasta llegar hasta B no no tampoco interactúa con la luz absorbe la energía y pasa por acá sin pasar por el medio no es que se brinca si yo brinco de aquí para allá paso por el medio sería como como si fuera magia de que me desaparezco y de repente aparezco aquí porque y es lo que significa el cuantum o cantidad en la explicación de la mecánica de cómo se comporta la materia a escala atómica donde se encuentra cerca del núcleo el electrón depende de la energía que tenga el electrón si la energía que tiene es diferente va a estar en otro lugar y de hecho puede cambiar la energía de los electrones y cambiar de lugar pero el cambio es entre valores específicos y exactos de cantidad de energía de cantidades de energía de ahí viene el concepto de cuantum o de cuanto dentro de la física cuántica se refiere que un electrón tiene una cantidad de energía de alguna manera de alguna fuente le llega energía toma esa energía y cambia en automático al nuevo valor de energía no es un fenómeno gradual no es una función continua sería una especie de función discreta pasa de un valor de 1 a un valor de 2 sin haber pasado por 1.1 1.2 1.3 a 1.2 a 2 no pasa de 1 a 2 los valores son constantes son específicos son cantidades fijas de energía medibles de energía a esa energía que absorbió se le llama un cuanto de energía absorbió esa cantidad de energía para tener ahora una energía diferente ese es el concepto de cuantico no necesariamente implica que la el cuanto o la si es un cuanto una cantidad de energía de luz significa que entonces la luz es una partícula no es el concepto el concepto se refiere a la cantidad y es lo que nos explica la mecánica cuántica lo raro es la frase de Feynman él decía quien afirme que entiende la mecánica cuántica es porque no entiende la mecánica cuántica porque es el comportamiento de la materia a escala atómica y por debajo de la escala atómica y de los átomos que forman a las moléculas todo de la escala molecular para arriba lo que gobierna la materia ya no es la mecánica cuántica sino la mecánica macroscópica desde la mecánica newtoniana hasta la mecánica eléctrica ya después de hecho fue la principal aportación de Feynman fue explicó en términos eléctricos a los fenómenos cuánticos fue el autor de la teoría de la electrodinámica cuántica cómo cambian las cantidades eléctricas las cantidades cuánticas de la materia a escala atómica en molécula el entender esto nos permite ahora entender por qué la materia tiene esta forma por qué pintamos al carbono en forma tetraédrica porque lo que vemos como la vemos con diferentes colores de luz nos da la información de dónde se encuentran estos átomos esto viene de la función de luz de rayos X de la difracción de luz de rayos X que nos indica la posición que ocupa cada átomo respecto al otro y las posiciones son filas cuando cambiamos de color de luz vamos a ver los otros componentes que serán los electrones y de aquí lo último que vimos ayer que fue el modelo de Bohr lo que decía Bohr es que teniendo el núcleo atómico ya sabemos que es positivo por encima de él van a estar los electrones en los electrones unidos por fuerza magnética donde puede haber desde uno y hasta los electrones que tengan estrellas diferentes el siguiente electrón deberá estar en un valor fijo de diferente energía y no en un valor intermedio y tampoco puede estar aquí porque si estuviera aquí tendría la energía de estos electrones entonces habría un rechazo de flotrático el siguiente electrón tiene que estar acá eso sería litio ¿cuál sigue? berilio el berilio el berilio tiene el cuarto electrón aquí ¿dónde va el siguiente electrón? y es aquí donde el modelo de Bohr empezó a torcerse porque el siguiente tiene que estar acá donde había uno había otro pero lo que se conocía de la química recuerden que ya me te le lleva había hecho la tabla había organizado en función de sus propiedades a los elementos químicos luego se fue modificando la forma de la tabla sugería que estos electrones tenían una cantidad de fiasilidad con pequeñas de ellos deberían estar en el mismo nivel energético en el mismo orbital pero no puede tener más de dos electrones voy a poner la tabla aquí el nucleotónico por encima estarían los primeros dos electrones y esto me explica hasta el helio los siguientes dos electrones tendrían que estar en el segundo nivel pero en el segundo nivel hay ocho electrones el último elemento de ese primer nivel es el 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 neón que tiene 10 electrones número atómico 10 son dos los que están aquí en el nivel 1 más ocho que están en el nivel 2 ¿cómo acomodo ocho cargas eléctricas en un espacio tridimensional? con la mínima reducción electrostática es un espacio tridimensional bueno voy a poner dos electrones aquí uno y dos este es el nivel 2 este es el nivel 2 ya tengo dos me quedan seis ¿cómo distribuyo seis cargas eléctricas en un espacio tridimensional? a seis entre entre tres es igual a dos dos electrones en tres espacios x y y z ah hay un orbital en x un orbital en y otro orbital en z ¿y dónde los pongo? a ver ah bueno en x aquí está no porque si está aquí entonces ya no es ya no es este orbital sería este que dibujé esférico y si está aquí estaría en el nivel 1 yo debo poner en x dos electrones ahí en vial más fácil pongo aquí un electrón y pongo acá dos electrones ya tengo dos electrones en x y si es cierto hay aquí dos electrones en un orbital en x y los dos electrones pueden estar de hecho están en los dos lugares al mismo tiempo está está aquí y está acá pero no está en medio el electrón está aquí ¿dónde? aquí en las dos en las dos posiciones es probable encontrarlo en las dos posiciones porque tiene esa cantidad de energía no tiene las otras cantidades porque entonces estaríamos hablando de otros electrones y está a esta distancia del núcleo atómico me faltan cuatro electrones que deben estar con la misma cantidad de energía a la misma distancia del núcleo atómico pero en otros espacios donde la refunción electrostática sea la mínima pues pongo otros dos en x y y otros dos en z les presento los orbitales P a mí me dieron que bueno orgánica que P se hubiera puesto por pino por es que sí puede ser como cacahuate pero no es cacahuate sin que haya parte de en medio o podemos ser que no es por cacahuate por pino sino que puede ser por pera por pera a ver los dibujos con forma de pera la verdad es que cuál es la forma no sabemos podemos imaginar a mí me gusta más esta representación porque me explica mejor las cosas finalmente los electrones están aquí este es un orbital no son dos es un solo orbital que está en dos lugares distintos se parece a la religión el padre el hijo y el espíritu santo es un dios entre las personalidades este es un electrón en dos un electrón en dos espacios un orbital en dos espacios al mismo tiempo por eso es que esto suena mágico la diferencia entre el padre el hijo y el espíritu santo es que esto lo puedo medir lo puedo manipular y puedo predecir el resultado lo otro está por verse los siguientes dos electrones estarían aquí y los siguientes dos estarían aquí por cierto si se trata de no del verillo ¿cuál sigue? ¿cuál es el 5? porque en el caso del hidrógeno no hay problema aquí el helio aquí el vicio acá el verillo acá sigue el boro ¿dónde está el quinto electron del boro? no es el mismo nivel todo esto es segundo nivel esto es segundo nivel ¿dónde está el quinto electron del boro? el segundo ¿sabes dónde está? aquí está en los seis ánimos está probablemente probablemente en el mismo probablemente probable es probable encontrarlo en cualquiera de los seis lugares físicos digamos ahí está ¿dónde está? ahí está ahí está en los seis lugares al mismo tiempo esto finalmente es un modelo que me ayuda a entender cómo se comporta la materia ¿cuál sigue del boro? el carbono el carbono pues los siguientes dos electrones estarían en cualquiera de los seis espacios esperables o predecibles del orbital p el orbital p de hecho son tres orbitales que están distribuidos tridimensionalmente lo más loco lo más loco es cuando me muevo los elementos más pesados que el neón porque entonces donde pongo al decimoprimero y es así como se fueron construyendo los modelos actuales son modelos son modelos son representaciones de la realidad que deben cumplir con predicciones verificables eso es ciencia eso es la mecánica cuántica es la explicación del comportamiento de la materia a escala atómica y entonces se planteó se plantearon los orbitales D y F y son loquísimas las formas propuestas son toroidales porque es lo que coincide para que haya la mínima repulsión electrostática entre electrones y se acomoden en un espacio tridimensional finalmente los átomos viven en el mismo universo que nosotros nosotros vivimos en este universo porque estamos hechos de esos átomos nuestros átomos tienen esas formas las imaginamos de esa forma qué forma son qué forma tienen realmente la respuesta más honesta es los átomos pero imaginamos que probablemente sean así porque las predicciones que confirmamos a través de metodólogos experimentales confirman esos modelos cuando surja un resultado experimental que contradiga este modelo habrá que cambiar por lo pronto sirve funciona y conviene usar pero si en tu siguiente experimento que implica fenómenos a escala atómica el resultado no cumple con esto hay dos probabilidades o metiste la pata en alguna parte del experimento o es candidato al próximo premio Nobel y con base en esto es que van a hacer las actividades siguientes que es un poco la parte fundamental de la cual partió todo este conocimiento mencionamos a Newton que descubrió el espectro de la luz visible mencionamos a Frond Pfeiffer que encontró las sombras en los espectros de la luz visible de ahí se descubrieron nuevos elementos químicos con los experimentos por ejemplo de Watson y Kirchhoff cuando a un cuando a la luz que emite un elemento químico quemado en el retiro de Watson le ponemos el prisma podría poner el espectro real de la luz que podría parecer verde o azulosa si ponemos un monogramador o un prisma podríamos ver que no es solamente azul que a lo mejor hay suave azul verde y violeta y quizá un poco de amarillo imagino y entonces tenemos los espectros atómicos de los elementos cada elemento químico cuando se quema en un mechero o en una fuente de energía lo que hace es que recuerden que el calor que es es infrarrojo y eso puede modificar los electrones de los átomos puede botán cuando un electrón absorbe energía sube a un nivel posterior esto no esto tengo que borrar sube a un nivel superior sube a un orbital siguiente pero no se puede quedar ahí hay una energía potencial finalmente va a regresar a su estado basal a su estado normal ¿qué sucede cuando regresa? ¿qué sucede cuando la esfera que subió regresa? pues ese movimiento esa fuerza esa energía pues la pasa quiere decir que si este electrón que subió regresa pues la energía que absorbió la va a aventar va a soltar la va a emitir ¿vale? hay tres fenómenos posibles el primero es emisión de luz instantánea el siguiente es que la evita lentamente y el siguiente es que la evita más lentamente el segundo caso es fluorescencia y el tercer caso es fosforescencia la diferencia entre ellos es el tiempo de emisión de la luz y eso depende de a dónde subió el electrón pero además hay otro detalle aún aquí se cumplen las leyes de la termónica hay un día ah pues puedo usar la energía de la luz para mover electrones de manera infinita no porque como cualquier fuerza cuando produce cambio produce trabajo y el trabajo es energía y además puede emitir también calor lucidra roja por ejemplo también pierde energía entonces parte de la energía se usó en el trabajo de mover el electrón de cambiarlo de orbital de cambiar el electrón de orbital y otra pequeña parte se pierde en etropía finalmente cuando regresa falta energía entonces aún estos fenómenos cumplen con lo mismo por eso es que la luz que emite cuando la emite como es cuando les mostré la lámpara ultravioleta la luz que emite es ultravioleta el electrón que pinte con el cromón invisible ¿de qué color era? el electrón era verde la luz era ultravioleta ultravioleta y la luz que vimos en el etero fue verde tiene menos energía que la luz que originalmente absorbió eso me confirma que esto es cierto así de fácil entre comillas es posible confirmar a la teoría ¿y la luz que bueno lo que reflejaba la fluorescencia lo que reflejaba lo reflejaba el café no si pero la sustancia y la cosa había que medir la tasa de emisión o sea bueno lo sigo lo sigo lo sigo físicamente no lo sigo físicamente por cómo se veía sería fluorescencia es esta fosforescencia es como el su reloj cuando ilumina quitan la fuente sigue emitiendo entonces depende de la de la de la de la tasa de tiempo de emisión si yo este le pito la fuente de energía que hace que emita la fuente de potencial eléctrico en ese momento deja de emitir ¿algunos focos todavía siguieron? parte de los elementos químicos que tienen pueden estar ellos presentando emisión por fosforescencia no por fluorescencia el principal componente absorbe la energía eléctrica la energía del potencial el lenguaje físico es correcto absorbe la energía de la diferencia de potencial eléctrico voltaje mejor y emite luz visible cuando corto la fuente de diferencia de potencial eléctrico de voltaje entonces deja de emitir luz por fluorescencia algunos otros elementos químicos que están ahí siguen emitiendo un poco de luz eso sería la fluorescencia la fosforescencia de hecho la emisión misma de luz en cualquiera de los colores desde rayos X hasta ondas de rayos cumple con la mecánica es decir es una ley general universal de la naturaleza y este es el último tema del curso de física de luz ahorita les digo que lo pueden decir que lo pueden decir que lo pueden decir